La canción mexicana La canción más calana, la canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer pesos ya montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano ¿Y cómo es que lo consiguen si no es cantando canciones? ¿Cómo es el cielito lindo que alegra los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatíos Que nos traen mucha alegría, emociona el cuerpo mío Con los dones abajeños del mariachita patio Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel Al cuartel Al cuartel Al cuartel Al cuartel Gracias por ver el video.